Música Me pensareita masereje Masera y juvegui serellado el juez M e por antene acá me gustó Noro y pota de imam de betea No hay juvegué maina anegata Dente corece bajo ese rellado Y hace bobo y se mamá na le lluveta Eje cante otra ande juguete na Música 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 Música